¿Qué es la conferencia de prensa? ¿Qué es la conferencia de prensa? ¿Qué es la conferencia de prensa? De tal manera que hacemos una exigencia para que esas negociaciones se dé cuenta puntual a la sociedad mexicana de los acuerdos. ¿Qué es la conferencia de prensa? 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 En el 2010 representó un 9.4% del PIB y para 2016 ya la participación cayó al 6.8%. El subsector petrolero cayó 1.4% promedio anual que ha venido cayendo consistentemente, pero en los dos años de implementación de la reforma energética cayó 6.1%, que es una caída muy profunda. Y el subsector eléctrico, que había crecido 5% antes de la reforma, ahora cayó 2.8% en estos dos años. Destaca el sector petrolero que la caída más importante se ha dado en los derivados del petróleo. Rápidamente doy dos cifras más. Además, se dijo cuando la reforma energética que se estimaba que la producción petrolera en México aumentaría de 2.5 millones de barriles de petróleo crudo al año y que crecería a 3 millones de barriles producidos al día en 2018. Crecería de 3 a 3.5 millones en 2025. Es decir, antes de la reforma energética estábamos produciendo diario 2.5 millones de barriles. Con la reforma crecería a 3 y ese crecimiento sería paulatino hasta llegar al 2025 a 3.5. ¿Cuáles son los resultados? Pues una promesa incumplida, porque la producción de petróleo ha continuado cayendo en las últimas estimaciones. Se muestra que lo seguirá haciendo a lo largo de todos los años que le siguen. La producción de petróleo cayó 1.5 promedio anual entre 2010 y 2014. Pero entre 2014 y 2016 cayó 5.8% y la caída será cada vez mayor. Aquí hay que señalar que el secretario de Hacienda está diciendo que no vamos a tener ingresos petroleros. Pero ellos aseguraron con la reforma energética que en el fondo petrolero tendríamos 4.7% del PIB como ingresos petroleros. Y está muy lejos el comunicado del secretario de Hacienda con los resultados que entregan. Por último diría, ellos ofrecieron bajar el precio del gas natural. Dijeron, bajará el precio del gas natural en México. Con la entrada de más participantes en el sector aumentará la oferta de combustible, se reducirán los costos y por ende se bajarán los precios del gas natural. ¿Cuál es el resultado? Que a la fecha el precio del gas natural ha aumentado y la producción en el territorio nacional ha venido cayendo y por lo tanto se ha hecho el país más dependiente de las importaciones de Estados Unidos de este gas natural. El precio del gas natural ha venido disminuyendo. Estas son las promesas y los resultados de la reforma energética. Por lo tanto preocupa que están tramando, negociando o platicando a puerta cerrada en los secretarios de México con los ministros de Estados Unidos. Necesitamos un informe puntual de cara a la sociedad y a la brevedad posible. El diputado Zambrano tiene otro tema y de los dos si nos gustan hacer preguntas. A la orden. Gracias senadora, amiga y amigos de los medios, muy buenos días. Adicional sobre el tema que tocó la senadora Dolores Padierna, yo diría que en consecuencia de todo ello no basta con que Hacienda le remita los informes con alguna regularidad cada tres meses al poder legislativo sobre el desempeño de la economía y el manejo de las finanzas públicas, sino que ante todo este panorama que se avizora muy preocupante, negro diría yo, hacia el término del 2017, inicio del 2018, es necesario que el secretario de Hacienda venga a tener una reunión de trabajo con los legisladores con urgencia para que informe de todo esto, no, decía no basta, no es suficiente con que diga que las cosas pues no van a resultar como lo habían pensado, que nos digan por qué y que en todo caso planteen por dónde debieran desde su punto de vista encontrarse las soluciones, las salidas y que por lo tanto tengamos nosotros elementos también importantes para evaluar el curso mismo que podrán tener los acontecimientos económicos en el país en los próximos meses. Y además siguen saliendo noticias relacionadas con Pemex, como estas que ahorita se refería la senadora, pero también todo lo que tiene que ver con la corrupción, que sin duda está siendo también una causal de la falta de inversión para que Pemex haya caído a los niveles en que hoy lo estamos viendo. Ahí está el caso de Odebrecht, que ya simplemente nos anuncian, se cancelan contratos de miles de millones de pesos por la situación misma en la que está metida la empresa privada, pero aquí en México no sabemos nada de quiénes fueron responsables, cuál es su situación, se les está investigando, cuándo van a ser ya señalados claramente por la autoridad, sigue siendo una caja negra en donde la Procuraduría General de la República y la propia Dirección General de Pemex no nos informa absolutamente nada. Yo quería complementar en relación con este tema también, y aquí sobre el mismo el senador Mayanz. Fíjense, compañeros, compañeras, la gran opacidad que tiene México en el tema de Odebrecht. En Brasil hay gente presa, en Colombia hay gente presa, encarcelada, en Guatemala hay gente encarcelada, y los países han dicho a quiénes les han dado los moches. Lo que se sabe en México es que fueron 10.8 millones de dólares que dieron en moches, obviamente a funcionarios de qué niveles, no sabemos quiénes son, cuáles son los apellidos, no sabemos, y dicen que la información está reservada. Ante eso yo les quiero también comentar que con este flagelo tan grave que es la corrupción, he presentado, hoy está publicada en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción novena al artículo 76 de la Constitución Política para crear el Tribunal a la Patria. Esta suma se propone que este Tribunal de la Patria esté compuesto por un mínimo de ocho senadores y máximo de doce, para conocer denuncias, quejas que presenten los ciudadanos o grupos de la sociedad civil organizada en contra de actos y hechos de corrupción. Dicho tribunal tendrá las siguientes particularidades. En su integración deberán estar representados los grupos parlamentarios, formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas para perseguir y sancionar actos de corrupción. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente este tribunal. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar y motivar y hacer pública su negativa. Además, el Tribunal podrá llamar a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante su pleno a efecto de que explique el motivo de su negativa. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia o queja ante el tribunal respecto de actos y hechos de corrupción. Le invito a que lo lean, está publicado en la Gaceta, es romper paradigmas. El Senado de la República tendrá, espero, el tribunal a la patria para hacer justicia y evitar actos de corrupción. Muchas gracias por su atención. Tenemos registradas dos preguntas, legisladores. La primera de ellas es de Víctor Barrera, del portal Libertador MX. Buenos días, diputados y senadora. Yo les quiero preguntar exactamente lo que yo les decía a algunos directores de Pemex y secretarios de Energía. Cuando empezaron a mover todo eso, yo les decía, ¿están tirando petroquímicas, hidrocarburos y refinerías para venderla como venta de garage? Ellos me decían que no, que había planes de crecimiento, como dice la senadora Dolores Padierna. La pregunta es concreta. ¿Qué se va a hacer o qué se puede hacer para evitar inversionistas extranjeros que entren en las rondas que todos los mexicanos hicieron a un lado con la intención precisamente de que sus socios extranjeros entren al sistema o al sector energético? Pues hay una pregunta. Y otra pregunta que es política. A unos días de que entre en vigor el sistema nacional anticorrupción, están saliendo poco a poco que algunos secretarios de Estado, perdón, algunos secretarios de Estado del gabinete de Peña Nieto, pues son altamente corruptos, como Rosario Robles, como el secretario del Trabajo, que sigue presumiendo ser amigo del presidente Enrique Peña Nieto y hace tráfico de influencias. Sobre las rondas, la reforma energética a la cual el PRD en su conjunto rechazó de manera tajante, establece la participación del sector privado, sea nacional o sea extranjero. Al único que le pusieron limitantes es a Pemex, para que no pudiera participar, porque si no ganaría todas las licitaciones. Pemex es de una empresa gigantesca comparada con las chiquitas que están naciendo en México y también con los monstruos de Estados Unidos o de Gran Bretaña o de cualquier otra parte. Son grandes consorcios, sí altamente competitivos con Pemex, pero Pemex conoce a México como la palma de su mano y ganaría sin duda todas las licitaciones. Le prohibieron a Pemex participar de manera extra legal, de manera extra reforma energética, porque Pemex se convierte en una empresa como cualquier otra y puede participar en tantas licitaciones como crea conveniente. Sin embargo, el gobierno mexicano está empeñado en cerrar, en achicar y en matar a como dé lugar a la petrolera mexicana más importante y esto nos parece una política que han venido ellos tomando desde hace muchos años, desde Carlos Salinas de Gortari y ahora nos preocupa sobremanera porque, de acuerdo a la información que se dio en el marco de la asamblea del G20 en Alemania, Donald Trump le puso como condición a México meter el sector energético en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y eso es muy grave para nuestro país porque ya con la reforma energética se dio una entrega, una liberalización indiscriminada, pero Estados Unidos suele someter a nuestro país a sus intereses y no tenemos un gobierno sólido, un gobierno que defienda el interés nacional. Eso es lo que está atrás de estas negociaciones y también de estas licitaciones que se están dando recientemente en el país. En relación con la otra parte, estamos ya a seis días de que entre en vigor plenamente el Sistema Nacional Anticorrupción con los nombramientos correspondientes, tanto a nivel nacional como con las reformas que le tienen que acompañar en cada una de las entidades federativas del país en las 32. Sigue siendo incomprensible por lo escandaloso ante la opinión pública, ante la sociedad mexicana en su conjunto, el que no se pueda tener nombramiento del Fiscal Nacional Anticorrupción y esa responsabilidad está aquí radicada en el Senado de la República y que se completen al mismo tiempo también todos los magistrados que deberán componer en ese plano el Sistema Nacional Anticorrupción. Y en los estados de la República la información que tenemos es que todavía hay un enorme rezago, hay legislaturas estatales, locales, que están trabajando a marcha forzada, dicen, para poder tener por lo menos una parte sustantiva de las reformas correspondientes para los sistemas locales anticorrupción en concordancia con lo que está establecido en el plano nacional. Entonces, aquí en realidad lo que sigue faltando es voluntad política de quien tiene la responsabilidad principal de hacer que esto funcione, de que haya la flexibilidad suficiente para que se encuentren los consensos y que de ahí se pueda desprender todo lo demás. Es imposible o difícil por lo menos pensar cómo va a funcionar un Sistema Nacional Anticorrupción sin la cabeza del mismo, sin el Fiscal Nacional Anticorrupción. Es en verdad de esos casos que van a quedar ahí como mancha negra en nuestro país, en la historia política de nuestro país. Nada más quisiera yo puntualizarle de lo que dice el diputado Zambrano. El Congreso no puede simular más estar luchando contra la corrupción cuando son parte muchas veces de la misma. De tal manera que el nombramiento más importante en los años recientes que va a dar el Senado de la República es precisamente el de Sara Anticorrupción. Pero tiene que ser, insisto, una persona autónoma independiente. Acá quieren que dependa del Ejecutivo Federal. Ya lo vivimos con Virgilio Andrade cuando el empleado investigaba al jefe. O sea, eso es una simulación que el Senado y el Congreso no lo pueden permitir. Por eso la propuesta que yo estoy hoy publicando en la Gaceta del Tribunal a la Patria. Creo que en gran parte es un tema moral, ético. Conte que moral no es la planta, que produce moras, es otra cosa muy a fondo. Y creo que el Congreso no puede permitir que sigan dándole a tole con el dedo al pueblo de México. Gracias. La última pregunta es de Elena Lozano del Financiero Bloomberg. ¿Qué tal? Buenos días, senadora, diputados. Preguntarles acerca de las elecciones de Coahuila. ¿Cuál es su opinión? Está, lo más probable es que éstas se anulen y por tanto que se vaya a un periodo extraordinario de elecciones. Y la importancia que ésta tiene si se anula, sobre todo de cara a las elecciones del 2018, las presidenciales. Muchas gracias. Primero, desde luego muy preocupantes los informes que brinda el grupo de consejeros electorales que han estado revisando los gastos de campaña prácticamente de las cuatro entidades que tuvieron elecciones el pasado 4 de junio y que se revele que en el caso concreto de Coahuila resulta que los dos principales competidores estarían rebasando con mucho los topes de gastos de campaña. Hay alegatos interpuestos, hay argumentos que se han presentado por los distintos actores. El viernes tendrá sesión el Consejo General del INE para tomar una decisión definitiva. No sabemos si van a mantener la opinión que tuvo la mayoría de esta comisión de consejeros la semana pasada o si la van a modificar y con qué argumentos. Cualquiera que sea la decisión que tomen deberá estar plenamente fundada no debe dejar lugar a dudas y si se rebasaron los topes de gastos de campaña obviamente todo eso tiene que remitirlo de oficio el Instituto Nacional Electoral el Consejo General a la Sala Superior del Tribunal o podrá ser impugnada en primera instancia ante el Tribunal Local y luego después irse a la Sala Superior muy probablemente pidan el tratamiento persaltum como le llaman para una revisión expedita por parte de la Sala Superior y tendrá que establecerse allí seguramente una sentencia que va a ser muy importante para la vida política del país porque lo que tenemos ya en puerta son los procesos electorales del 2018 que el proceso federal inicia el próximo 8 de septiembre y estamos hablando ya de dos meses entonces con qué bases con qué precedentes vamos a arrancar cuáles van a ser las reglas claras con las que vamos a entrar al proceso electoral federal y a los locales del 2018 pues va a depender mucho de qué es lo que terminen resolviendo los órganos electorales lo que no puede permitirse ni debe de permitirse es que se gaste dinero a discreción que se violen las reglas y que después digan simplemente no, no, no lo que pasa es que no me contabilizaste bien han sido aquí lo dijimos muchas veces recursos escandalosos recursos que se canalizaron de manera ilegal hacia las elecciones locales especialmente por parte del PRI entonces hay que estar muy pendientes y vigilantes aquí desde luego ustedes como medios de comunicación en lo que les corresponde y a nosotros como actores políticos gracias 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 Gracias.